Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Una vez que Jesús murió, nos dice el evangelista Juan, un soldado le atravesó el costado a Jesús y salió sangre y agua. Que el evangelista nos diga esto tiene un sentido. La sangre es el signo de la vida, es donde derramó su sangre para mostrarnos que nos amaba y que primero estábamos nosotros, que es su vida. Y nos salió agua, el símbolo del Espíritu Santo, pero también de los sacramentos en la iglesia. El corazón de Jesús, y hoy estamos celebrando su fiesta, es la expresión de ese amor incondicional de Jesucristo para con nosotros. Para decirnos, si has fallado, si has pecado, yo derramé mi sangre por ti. Pero necesito que tú también me ayudes a salvar a otros. Pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús con la oración de En ti confío.